Blanca, de piquito colorado, ayer yo sabía llorar y no, en las cumbres de un cura de amor. Corroco, corroco, le cantaba el paloito, corroco, corroco, que volvieras bonito. Ahí no vamos. Vamos a la gente que viene por allá de la Unión Americana, bienvenidos paisanos. A disfrutarla de su fiesta bonita por aquí en Las Tortugas. Vuela palomita, vuela, vuela por estas praderas, aquí te estaré esperando. Aunque de dolor te duela, corroco, corroco, le cantaba el paloito, corroco, corroco, que volvieras bonito. Es el palomito, Mercedes. Saludos a las cámaras de los grandes profesionales que están comiendo el evento. Saludos a las cámaras de los grandes profesionales que están comiendo el evento. Saludos a las cámaras de los grandes profesionales que están comiendo el evento. Saludos a las cámaras de los grandes profesionales que están comiendo el evento.